Amigos de Canal Sonora, es un gusto para mí darles la bienvenida a esta, su cápsula diaria. Para empezar, les platico que una niña vestida de fantasma causó furor en las redes sociales luego de aparecer a los usuarios de un elevador para asustarlos. Silvio Santos presentó la famosa broma de una pequeña que aparece de la nada en un ascensor en movimiento lo que provocó sustos, gritos y hasta llanto. Se ha catalogado como una de las bromas más impactantes del 2012 y ha logrado miles de visitas. La niña fue maquillada y le dieron un camisón y una muñeca para que luciera más espeluznante. Algunas personas rezan y lloran mientras otros frenéticamente pulsan los botones en un intento por escapar. La parodia fantasmal apareció por primera vez en la televisión brasileña pero rápidamente se ha ido en línea viral atrayendo a más de un millón de visitas en solo 48 horas. Continuando con más información, les platico que un juez de distrito en Oklahoma, Estados Unidos ha generado una nueva polémica en el país del norte al sentenciar a un adolescente a asistir a la iglesia obligatoriamente durante los próximos 10 años. Un periódico local informó que el juez Mike Norman condenó a Tyler Alred a una sentencia diferida de 10 años por homicidio involuntario. Alred conducía al colistado una camioneta que se estrelló y mató a un pasajero en diciembre del 2011. En el dictamen que el propio juez admite que es inconstitucional, se le ordena a Tyler a una década de asistencia a la iglesia, además de obligarlo a terminar la escuela. Por su parte, el abogado de Alred y la familia de la víctima estuvieron de acuerdo con la sentencia y el muchacho deberá cumplirla o irá a la cárcel. No quiero ir a la sentencia, yo me digo a mi mamá. No quiero ir a la sentencia, yo me digo a mi mamá. No quiero ir a la sentencia, yo me digo a mi mamá. No quiero ir a la sentencia, yo me digo a mi mamá. Y para finalizar, les platico que el gusto de Eva Longoria por establecer relaciones con jóvenes no es casual para la actriz tejana de origen mexicano. Y ello queda demostrado en sus tres últimas parejas. Pues para la estrella de la desaparecida serie Esposas Desesperadas, su felicidad está en la cama y con alguien menor que ella. Entre las razones que motivan estas preferencias sentimentales, la diversión con su pareja y sobre todo la satisfacción en la cama jugarían un papel fundamental para la artista. Aunque ella siempre se mantiene muy discreta en lo relativo a su vida amorosa, en alguna ocasión sí que se ha aventurado a compartir públicamente lo que busca en un compañero de cama, así como las fantasías sexuales que está dispuesta a llevar a cabo. Amigos, lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado. Yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com ¡Suscríbete al canal!